Mine está a punto de llegar ahora. Bienvenido. Serkan está aquí. Bienvenido, hijo. ¿Por qué hicieron todo esto? Hande solo quería darle una sorpresa a Mine. Mine está aquí. ¡Bienvenida! ¡Sorpresa! 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 ¡Feliz cumpleaños, cariño! Aquí tienes, Mine. Es de mi parte. Ábrelo. Muchas gracias de verdad, señor Dianjo. Son muy hermosos. Ahora harás lindos dibujos con todo esto, cariño. ¿De acuerdo? A tu tía le gustaba mucho pintar cuando era niña. Tía, ahora vamos a hacer bonitos dibujos juntas, ¿cierto? Claro que sí, cariño. Ahora que ya soplaron las velas, debo irme. Debo trabajar. Hijo, aún no hemos cortado el pastel. Celebremos el cumpleaños de Mine. Yo ya celebré su cumpleaños. ¿Verdad, Mine? Claro, papá. Señor Dianjo, mire. Mi papá me dio esto esta mañana. ¿De verdad? Es muy linda. Nos vemos por la tarde. Mine. Tu tía hizo el pastel, ¿lo sabías? ¿En serio, tía? Así es. Muchas gracias por eso. Estoy muy feliz, tía. Cariño. Tía. En serio, te quiero mucho. Yo también te quiero. Me alegro tanto de que hayas regresado. Así es, Mine. Estamos muy contentos de que haya regresado. Cortamos el pastel ahora. Cariño, quiero desearte feliz cumpleaños. Se lo agradezco, señor Dianjo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hande. Gracias por este día. Gracias a ti por ayudarme. Ni lo menciones. Fue importante que me invitaras... a celebrar su cumpleaños y compartir este momento conmigo. ¿Sabes qué? Cada momento que paso contigo se siente bien. Yo también. ¿Perdón? Pasar tiempo contigo se siente bien. Pasar tiempo contigo se siente bien. Nos vemos. Cariño. Estoy feliz. Me gusta verte sonreír. Es algo muy bueno. ¿Lo sabes? Iré a mi habitación. Está bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué reacciono de esa manera? Aquí se siente bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo desaparecí exactamente? Era 2011. Creo que era enero. Sí, enero del año 2011. 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 Bienvenida. Toma asiento. ¿Cómo te sientes hoy? No. 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 ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Ah, soy una empleada. Me han enviado desde arriba. ¿Para qué? ¿Quién te envió? Ah, ahora por aquí. Detente. ¡Ey, detente! Cira. ¿Apresúrate? ¿Qué pasa? ¡Curre! ¿Qué pasa? ¡Cera! ¡Cera, ya, detente! Nadie viene. Todo es mentira. Todo es una mentira. ¿Qué dices? Dime, cálmate. Escucha, Serkan mintió. ¿Qué dices? Esa niña no es hija de Serkan. En ese tiempo permaneció en un manicomio. Si no es su hija... Miné, es la hija de Hande, estoy segura. Mira. Tomé fotografías. Aquí están. Estuvo en un manicomio durante el tiempo que dijeron que estaba en Estados Unidos. Y al salir adoptó a la niña. ¿Por qué estuvo en el manicomio? No lo sé. Hay algo más. ¿Qué? Leila es mi psicóloga. ¿Y? Mira. Y la de Serkan también. Está involucrada en esto. Algo está sucediendo, Kadir. ¿Qué clase de trabajo sucio es este? ¿En qué me he metido? ¿Qué están ocultando? Primero cambiaron el resultado de la prueba de ADN. Y dijeron que era Hande. ¿Qué está pasando aquí? ¿Algo ocurre? Están ocultando algo. Serkan le hizo algo malo a Hande. Voy a revelar la verdad. Él pagará todo lo que le hizo a Hande. Haré justicia por ella. Si Miné es de verdad la hija de Hande, apuesto a que esa mujer llamada Zule también está involucrada en este fraude. ¿La señora Zule? Sí. Mi amor, ¿acaso no lo entiendes? Dices que Hande dio a luz a Miné y luego le pasó algo malo, ¿verdad? Era imposible que Serkan llevara a Miné a esa casa sin avisarle. ¿Entiendes? No quiero entender. No quiero. Solo quiero pensar que Serkan estaba ocultando la verdad. Zule, su madre. Ella era su madre. ¿Cómo habría permitido que eso sucediera? ¿Cómo pudo hacerlo? Mi amor, ¿no estás viendo lo que está pasando? ¿Ah? ¿Realmente no crees que Zule estaba mintiendo? ¿Es eso? No lo sé, Kadir. No le creo a nadie. Son capaces de cualquier cosa. Podría haber pasado cualquier cosa. De lo único que estoy segura es que le hicieron algo a Hande, Kadir. Lo sé. ¿Qué harás ahora? Revelaré la verdad de quién hizo esto. Y ellos van a pagar. Candidatos con bajas expectativas salariales. Dios mío. A este ritmo me contratarán y ya deberé dinero. No está mal. ¿Murad? ¿Murad? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mamá, yo iba a tomar el juguete de allá arriba. Ay, cariño, ¿qué haces buscando tan alto, ah? Yo, yo solo... Ya tienes suficientes juguetes aquí abajo. ¿Por qué no juegas con esos? ¿Estás herido? No. Mi bebé. Cariño. ¿Sí, Hande? ¿Najayal? Necesito hablarte de algo importante. ¿Será que puedo verte? De acuerdo. ¿Dónde nos vemos? Sí, sé dónde es. Ok. Te veo allí. Te veo allí. ¿Qué estás haciendo con este archivo? Ve a jugar un rato. Cuidado. Y mantente a la vista de mamá. ¿Qué me querías decir, Hande? ¿Conoces a la señora Leila? ¿La señora Leila? No, no la conozco. ¿Quién es? Ella es mi psicóloga. Hayal, encontré algo. ¿Descubriste quién es el padre del bebé? No. ¿Recuerdas el CD del que me hablaste? Lo encontré. ¿Te fuiste sin dejarle a Genjo el CD? ¿Dónde lo encontraste? En la caja fuerte de Serkan. ¿En la caja fuerte de Serkan? Así es. Entonces, Serkan sabía que estabas embarazada antes de irte. Lo sabía. Y no es el único. También sé dónde está mi bebé, Hayal. ¿Dónde está? En casa. ¿En casa? Mine no es hija de Serkamo. Mine es ese bebé. Hande. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿estabas embarazada antes de irte y te escapaste después de dar a luz? Ese es el problema. Yo no pude. Yo no pude huir. No pudiste. Entonces... No estoy entendiendo nada, Hande. Yo tampoco te lo puedo explicar, pero tengo que decirte esto. Yo no soy Hande. No soy Hande. ¿Qué? No soy ella. Solo ocupe su lugar. ¿Quién eres entonces? Lo que dijiste es verdad. Todo es cierto. ¿Qué pasará con Hande? Hande nunca pudo huir. Estaba en casa. Y entonces se le pasó algo. ¿Quién le haría daño a Hande en esa casa? Serkamo. ¿Quién más? Vio el cede y se enteró de que ella estaba embarazada. Él pensó que iba a ir, así que... Así que no la dejó hacerlo. Estoy completamente segura que le hizo algo a su hermana. Luego de ir a un manicomio, regresó y adoptó a Mine. No puedo creerlo. ¿Realmente Serkan pudo ser capaz de hacer algo así? Por supuesto que sí. Piénsalo. Él hace que parezca que ella es su hija. Hace que parezca que otra mujer es su madre. ¿Acaso no lo ves, Kayal? Siguen escondiendo cosas. Por supuesto que podría haberlo hecho. No sé qué decir. Todo esto es terrible. Kayal. ¿Me vas a ayudar a descubrir qué le sucedió? Aguarda. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas algo? Si Serkan pudo hacer algo así... El accidente que tuvieron mis padres... ¿El accidente? Un día después de la desaparición de Hande, mis padres tuvieron un accidente. Sí. Tal vez no sea coincidencia. No sé si estoy diciendo tonterías, pero... No, no estás diciendo tonterías. Eso es lo que pienso. No dices tonterías, Kayal. No, ellos podrían haber estado involucrados. Estoy segura de eso. Es horrible. Necesitamos descubrir qué pasó. Debes ayudarme. No puedo hacerlo yo sola. Me ayudarás, Kayal. Te ayudaré, Sera. ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? ¿Cómo puedo ayudar? Tengo un diario. ¿Un diario? Hande tenía un diario. Ella hacía dibujos y escribía cosas. Estaba muy asustada. No, no lo entiendo. Está encriptado. Tú la conocías, así que tal vez encuentres una pista si te muestro el diario. De acuerdo, entonces tráemelo. Echémosle un vistazo. De acuerdo. Tal vez podamos encontrar algo. Lo resolveremos. Descubriremos quién lo hizo, ¿cierto? Lo haremos. El responsable tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar.